Bueno, en este partido falta lo más importante que es sumar, creo que hemos hecho mérito para sumar, pero teníamos enfrente un grandísimo equipo que cuando mejor estábamos jugando, cuando estábamos preparando la avalancha, pues en dos rebotes, no ha marcado dos goles, no ha tenido alguna ocasión más, como que el equipo se ha tirado para arriba, la desesperada. Hay que buscar siempre una lectura positiva y ante un equipazo como el Valencia, nos hace pensar que si estamos metidos, si estamos comprometidos, pues podemos jugarle de tú a tú a prácticamente todos. Me da rabia, me da pena por el esfuerzo del equipo, por la imagen del equipo que el resultado quede, que es lo que queda en la estadística 2-0. Muy diferente al partido del año pasado y muy injusto el resultado. El año pasado necesitábamos muy poco para ganar y este año lo hemos hecho todo bien y hemos merecido más y no hemos sacado nada. Sí, 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 de verdad. Hemos sacado siempre mucha productividad, mucho rendimiento a nuestra llegada y a nuestro remate. Somos un equipo que está claro que el dominio de las áreas vale muchísimos millones de euros y eso lo puede pagar quien lo puede pagar. Nosotros tenemos un equipo muy igualado, muy comprometido, donde todos atacamos, donde todos defendemos y como tú muy bien dices, quizás haya sido el partido con más llegada, ¿no? Pero más que llegada, control de juego, situaciones donde hemos tenido mucho, mucho, mucho tiempo al Valencia en su campo metido, pero bueno, el fútbol, ¿no? Y el fútbol y la calidad que atesoran los jugadores del Valencia. Lo preocupante sería que yo estuviera recibiendo mensajes de profesionales del fútbol diciéndome vaya imagen mala que habéis dado hoy, porque hay confianza para que me lo puedan decir, muchos, que sea cual sea el resultado se ponen en contacto conmigo. Y mi teléfono conmigo que dice magnífica imagen, una pena que no hayamos culminado las muchas ocasiones que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, eso es lo preocupante, que el equipo de esta imagen ante un equipo como el Valencia es frustrante no sumar, mucho, para los que somos ganadores, para los que no nos conformamos, pero evidentemente sería más preocupante no generar ocasiones y el Zaragoza las crea. Al centro del campo, ¿no? En el centro del campo, mayor contundencia en los rechaces, no queda mirando los rechaces, mayor agresividad y contundencia en los remates para intentar marcar gol. Es decir, yo creo que hemos sido un equipo implicado y que nos ha faltado mayor contundencia en las áreas. Pero el centro del campo, al igual que todo el equipo, está bien. Carlos Aranda, no hay ningún tipo de problema con él, todo lo contrario. Es cariño lo que siento por él. Es decir, que aparte de que a mis jugadores los aprecio a todos porque son mis jugadores y para mí son los mejores, lo de Carlos Aranda es una relación, ya digo, de muchos años y Carlos Aranda tiene toda mi confianza, por eso está en el Real Zaragoza. Y por supuesto que tiene que sumar. Lo que tenemos que intentar por todos los medios es que la suma de todo se traduzca en goles y en puntos. El árbitro tiene un papel difícil siempre y la verdad que yo no me dedico a enjuiciar a los árbitros porque su labor es inmensamente complicada. Creo que no ha influido en el partido y nada más. Es decir, que ha hecho su trabajo y que me merecen todos los respetos, este y todos. Bueno, no sé, ya lo veré en televisión. Ha habido lo que ha pitado el árbitro y lo que ha visto el árbitro. No puedo enjuiciar a nadie sin ser terza de ello. Y los árbitros deciden en centésimas de segundo y está claro que se pueden equivocar. No tengo nada que decir al respecto. Bueno, gracias.